¡Agua! Que se la lleva el viento Que se la lleva el agua Que se la lleva el viento Que también pierdo un pibón Y no acabo de ir ¡Vení! ¡Uh! ¡Ya hemos llegado! Aquí falta mi nombre ¡Uh! ¡Que no se vea! ¡Que no se vea! ¡Que no se vea! ¡Uh! ¡Que no dejara un corazón! ¡Uh! ¡Uuuh! Seguimos, seguimos ¡Oli, oli, 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 oli! ¡Oli! ¡Seis, tres, cuatro! ¡Seis, cuatro!